Inicia las repercusiones a la decisión del Tribunal Constitucional. Eduardo Bonifaz en vivo, ¿con quién se encuentra? Natali, nos encontramos con el senador de Unidad Demócrata, Oscar Ortiz. Aquí le vamos a trasladar la consulta. ¿Cómo recibe la noticia de que el Tribunal Constitucional Plurinacional hubiera admitido este recurso del movimiento al socialismo que abre la posibilidad de que autoridades electas busquen la reelección? Mire, la sola admisión ya significa un golpe a la Constitución. Porque abre la posibilidad de que el Tribunal Constitucional se arrogue el poder del pueblo. Que el Tribunal Constitucional pueda recortar la Constitución, pueda eliminar artículos de la Constitución, en el fondo pueda reformarla. El Tribunal Constitucional está yendo en contra de la decisión del pueblo boliviano que el 21 de febrero de 2016 votó en contra de esta reelección. Y ahora no solo quieren una reelección más, quieren la reelección indefinida. Por lo tanto, esto para nosotros implica un gravísimo golpe a la democracia, a la Constitución, al Estado de Derecho. Y también significa que se están desconociendo los derechos de todos esos 6 millones de bolivianos que votamos el 21 de febrero y que hoy no se está respetando nuestra decisión. ¿En qué queda el 21 de febrero? Bueno, el 21 de febrero está pretendiendo ser desconocido por el Tribunal Constitucional al admitir este recurso. Porque claramente cuando ya el pueblo decidió algo mediante el referéndum no hay tribunal que pueda revisar eso. El pueblo aprobó primero la Constitución y segundo rechazó la reforma a la Constitución. Entonces, cuando Bolivia dijo no a una reelección, reformando la Constitución, eso ya adquirió carácter de cosas juzgadas. Por eso nosotros queremos anunciar que vamos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque creemos que se está violando la Carta Democrática Interamericana y la instancia donde se hacen las denuncias. ¿Aacciones en contra de quién serían directamente? ¿En contra de los magistrados, senador, o en contra de quién? Bueno, primero en contra del Tribunal Constitucional porque claramente tenemos que exigir que se respete nuestra Constitución, que se respete nuestro voto y que se respete toda la base de nuestra democracia. La base de la democracia es el voto, es el respeto a las leyes, es el respeto a la Constitución, eso se llama el Estado de Derecho. Muchísimas gracias. Con este informe retornamos a Estudios.